Y el ex coordinador del programa Dominicana Limpia atribuyó a la falta de seguimiento de las autoridades los problemas que presentan varios vertederos del país que fueron declarados de urgencia durante su gestión. Miguel Ángel Gerardo nos cuenta, luego que nuestro programa de investigación desclasificado presentara el recorrido por los diferentes vertederos declarados de urgencia, hoy abandonados en una debacle que no permite presentar frutos a propósito del programa Dominicana Limpia y su gran inversión. Lo que quiero decir es que este es un tema que se lleva tiempo, a Japón le llevó 20 años transformarse de una nación sucia en una nación limpia. Estados Unidos le ha llevado más de 40 años, hay todavía estados y ciudades que no lo han conseguido. Yo lo que le quiero decir, esto es un proceso, esto no puede ser un efecto de declaraciones políticas, tiene que ser una política de Estado. Así respondió Domingo Contreras a los cuestionamientos de varios alcaldes del país, quienes a través del programa desclasificado con Addisburgos, calificaron a Dominicana Limpia como un chasco. Y es que para Domingo Contreras, terminar con el problema de los vertederos abiertos en el país, es un proceso que conlleva muchos años. Es que esto es un proceso de tiempo, Dominicana Limpia, en la fase que nos ha correspondido, creó los protocolos, nosotros contratamos a Pilar Tello, que es la latinoamericana con mayor conocimiento, creamos la ley que tiene ahora que sacarse el reglamento, crear el fondo, comenzamos los procesos de cierre de vertederos. ¿Qué se requiere? Tiempo, seguir trabajando, continuar esta labor. Comenzamos todo, la creación del material educativo está disponible, ahora hay que usarlo y darle profundidad en el tiempo para que se convierta en una cultura de la República Dominicana. Asimismo manifestó haber rendido un informe a su salida de Dominicana Limpia de los recursos administrados. Tiene un informe económico detallado, tiene las auditorías correspondientes, cada centavo que se recibió, que se recibió a través de la Liga Municipal Dominicana, más de 600 millones de pesos en equipo. Hoy la Liga está equipada de degredas, tractores, retropalas, borquetas, todo el equipamiento que se requiere por primera vez, hecho exclusivamente para atender el tema municipal, está ahí el informe. Si cualquiera lo quiere pedir, incluyendo ustedes, yo con gusto nos dan el coso y les lo hago llegar detalladamente. De hecho, en los fondos de la Liga hay más de 300 millones depositados de la primera partida que se recibió de Dominicana Limpia. Domingo Contreras dice esperar que el nuevo decreto del presidente Luis Abinader, que declara de urgencia la intervención de varios vertederos, el problema de la basura se resuelva en esos municipios. Miguel Ángel Geraldo, CDN.